Está complicado porque hay un presupuesto que, aparentemente, cuando uno mira de forma global, pareciera que tiene un incremento interesante, pero resulta que se han incorporado ítems que antes venían en presupuesto por separado, se ha incorporado lo que supuestamente va a ser pauta de incremento salarial para el 2017, que son una serie de ítems que hacen, en realidad, el presupuesto no crezca en términos reales, lo que aparentemente sería cuando uno mira globalmente el número. ¿Qué mensaje se le puede llevar transmitir a toda la sociedad, profesor, teniendo en cuenta aquí lo que se muestra en materia de ciencia y técnica, respecto del recorte del presupuesto, del reclamo tradicional de los docentes para que se reabran las paritarias? ¿Cómo se lleva con un mensaje para que toda la sociedad esté unida o acompañando el reclamo? La forma real de crecimiento de nuestra sociedad se da en gran parte cuando se tiene acceso a una educación completa, de calidad y, si es posible, educación superior. Esta educación se ve seriamente comprometida a partir del hecho de que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la docencia universitaria de acá a 10 años? Si los salarios están deprimidos, si los graduados no pueden tener la posibilidad real de inserción como docente universitario y poder seguir desarrollándose ahí y a la vez mantener una familia. Entonces, estamos condenando el futuro. Y una cosa que es la universidad o cualquier institución, es muy fácil, es muy rápido su destrucción, pero la recomposición puede llevar décadas.